Eusebio Mora Leiva, de 72 años de edad, fue asaltado el fin de semana en el centro de Palmar Norte. Chevo, como se le conoce cariño, regresaba a su casa cuando fue asaltado por un sujeto de apellido Saborio. Según este vendedor de lotería, el sospechoso lo agarró del cuello y lo amenazó de matarlo, si no le entraba el dinero de la venta de chances, lotería navideña y la pensión que había sacado ese mismo día. Cuenta el afectado que al verse sin ninguna opción por su discapacidad, ya que le falta una pierna, se enfrentó al sujeto y se dieron de golpes cayendo luego a un precipicio de unos 10 metros, donde siguió luchando por su vida. Un taxista que pasaba por el lugar escuchó los gritos de auxilio y llamó a la fuerza pública. Otros vecinos que pasaban también lo auxiliaron. Afirma que nunca pensó que una persona conocida de su pueblo le hiciera eso, pues tiene 35 años de vendelotería para el llevar el sustento a su casa. ¿P psicológicamente cómo te sentís? Muy dolorido, muy duro, fue de golpe en la espalda y esto aquí. Bastante me ayudó, pero siempre me ha ido. ¿Podiste dormir anoche? ¿Podiste dormir anoche? Sí, caí como una piedra. El sospechoso fue detenido por la fuerza pública a unos metros del lugar donde se dio el asalto. Estaba escondido, golpeado y mantenía las evidencias de lo sustraído. Mientras que Cheo fue trasladado al hospital Tomás Casas, donde recibió seis puntadas en su cabeza y cinco en un supómulo derecho, debido a las lesiones que sufrió en el asalto. El afectado ya se presentó a poner la denuncia en la Fiscalía de Osa.